Novovisión, óptica y contactología, anteojos recetados y de sol, lentes de contacto, gente que sabe. Saavedra 136, Rafaela. La humedad, ¿está arruinando tu casa? Cambia tu vida en 24 horas y con 10 años de garantía. Coloca revestimientos y cielorrasos anti-humedad Secoplac, Secoplac. Y ganale la batalla a la humedad, Secoplac. Solución definitiva. Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Bulevarroca 360, teléfono 501-360. ¡Gracias! 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 Y subir al punto panorámico nos dio hambre a todos, así que vamos a comprar tortillas, rellena de jamón y queso, calentitas. Así que vamos a alojarnos primero y les voy a marcar el horario donde nos encontramos de nuevo ahí en la recepción del hotel para cruzar a almorzar con nuestra primera comida incluida, comida típica ahí en Norteña. Así que los alojo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ingresamos todos, bajen todo lo que vayan a necesitar del bus porque ya no volvemos del colectivo, así que bajen lo que necesiten. Si quieren dejar algo en el bus lo pueden dejar, pero lo que vayan a necesitar para este día y la noche, esta noche, bájenlo ya directamente cuando bajemos del bus. Vamos entonces al hotel, se van a reunir todos ahí en la recepción mientras que yo voy a ir viendo el tema de las habitaciones y se las voy a ir asignando yo. Por aquí pasa la Ruta Nacional 52 que tiene 263 kilómetros y une con la Ruta Nacional 9 que va al Paso de Jama. Por el Paso de Jama es donde mañana vamos a pasar hacia Chile. Es uno de los corredores bioceánicos que tenemos en América Latina. Viva Jujuy, viva la punga, viva mi amada, viva los cerros pintarrajeados en mi quebrada. Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas, viva las trenzas bien renegridas de mi morena, en mi morena, un mangua que guía. No te separes de mis amores, tú eres mi dueña. El pueblito de Tilcara, que es donde estamos parando el segundo punto de esta excursión hermosa que elegimos hacer, se encuentra el Pucará de Tilcara. Es una fortaleza prehistórica, se cree que tiene unos 900 años más o menos, y está a un kilómetro del pueblo de Tilcara, subiendo. O sea que hay que usar caramelos de coca para no apunarse, ir chupando caramelos de coca, tomarse un tecito de coca, y poder subir a esta fortaleza que está a 80, en un morro, a 80 metros de altura. ¿Por qué los indígenas o las comunidades que habitaban este suelo elegían este lugar? Porque de un lado está la ladera, la ladera montañosa. Del otro lado está la confluencia del río Grande y del río Tilcara, que hacía de valla de contención para quienes quisieran invadirlos. Aquí podemos ver, por ejemplo, nos dice este cartel, que las casas eran confeccionadas con piedra, y se optaba por rellenar con muros internos, que se utilizaba argamasa, barro mezclado con paja y piedras pequeñas. Y los techos eran confeccionados con vigas de caña o cardón. Por supuesto que ustedes verán allá arriba la cantidad de cardones que hay. Hemos visto en este pueblo muchas mesas, muebles, puertas, portones, todo hecho con la madera del cardón. Y acá estamos en Pucará de Tilcara. Vamos a seguir ascendiendo para que ustedes vean de qué se trata estos restos arqueológicos. Nunca digas que no, chinita. Nunca digas jamás, negrita. Son cosas del amor, negrita. Cosas del corazón. Canción y huevo para cantar. Canción y salga para bailar. Canción y huevo para cantar. ¿Qué pasa? Acá estamos, las cuatro Silvia Silvia uno, Silvia dos, Silvia dos ¿Cómo era? Ahora venimos, ahora venimos Al final todo ha cambiado Ahí vamos Al revés Sí, bueno ¡Me estoy mareando, negro! Canción y huella para cantar Canción y salda para bailar Me pareció importante Que conozcan esto Esto era el centro En este lugar donde estamos El centro ceremonial La Iglesia Por sus características arquitectónicas Este edificio resulta ser Único en la quebrada de Humahuaca ¡Pinaca! Es cierto Es las ruinas más antiguas Que se conocen de la quebrada de Humahuaca Durante la ocupación incaica de la región Fue construido con fines ceremoniales Posiblemente los rituales Desarrollados en el patio principal O sea, acá donde estamos nosotros ahora Me emociona así decirlo Porque estamos donde estuvieron La gente que ocupó este lugar Hace tantísimos años Les decía, en el patio principal Estuvieron vinculados al culto De la fertilidad Los ancestros y el sol Este es el punto más alto Que usaba este pueblo precolombino Los Pucará De Tilcara Para ver si eran atacados por sus enemigos Realmente es altísimo Y estar acá Y estar acá Y ver todas estas montañas El color que tienen estas montañas De Tilcara Realmente es una maravilla Estamos algo así como A 2600 metros de altura Y está todo muy bien conservado En este momento La gente de este lugar Lo ha donado a la UBA A uno de los departamentos De la Universidad de Buenos Aires Para que sigan los arqueólogos Investigando Porque todavía hay restos Sin investigar Y enigma De aquellos pueblos